¡Wow! Es un capítulo que de una manera u otra podríamos decir que llevamos 1079 capítulos esperando a que sucediera. Por fin hemos visto a Shanks, al pelirrojo, a esa persona que arrancó la aventura de Luffy desde el inicio y que lleva generándonos hype no por nada desde hace chorrocientos mil capítulos. Y es que por fin Nakamas hemos tenido un capítulo en el que Oda ha decidido deleitarnos con Shanks, no con su tripulación tampoco, que eso es algo que hace más aún de temer a Shanks. Y bueno, pues con una situación que nos deja todos patidifusos, porque no solamente ha sido una muestra de poder de Shanks, hay mucho detrás. Así que Nakamas, no me quiero enrollar más y vamos a ir ya al grano de arroz, porque me cago en la leche. Pero antes de eso Nakamas me encantaría pedirte por favor que si me acabas de conocer, que si por lo que sea no estás suscrito, cualquier razón, pedirte una humilde y sencilla y gratuita suscripción al canal del Tito Quinto para ayudarme a seguir creciendo, que siga habiendo reviews y que siga habiendo de todo, ¿vale? Así que por favor, suscríbete guapetón. Bien, el capítulo no da comienzo por todo lo gordo del capítulo, ¿vale? Empieza pues relativamente suavecito en Egghead, aunque vamos a ver que en el propio Egghead tampoco va a acabar suavecito. Y es que tenemos unas horas antes de lo sucedido hasta el momento de que se descubra que York es la traidora y demás, donde vemos que la propia York se da cuenta de una situación pues que bueno, a ella le sorprende, a nosotros a día de hoy ya no. Y es que se da cuenta de que el gobierno mundial, no sabemos cómo se ha dado cuenta, pero bueno, se ha enterado de que no ha respetado el acuerdo que tenían y quiere encargarse a todos, ¿vale? La idea era que York se salvara, pues bueno, pues quiere cargarse a York, quiere cargarse a Estela y quiere ahí aniquilar a todo Cristo. Con lo que York decide elaborar una especie de estrategia a la cual no termino de entender por dónde va a tirar, ¿vale? Pero bueno, la estrategia que elabora, ¿vale? Que se le explica a todos los serafines disponibles es la que hemos visto en el anterior capítulo. Básicamente quitar de en medio a todo el mundo e intentar asesinar y masacrar a todos menos a la propia York, a Estela y a los agentes de los Cyperpool que están ahí presos. De por medio pide que para no causar sospechas, Boa Hancock, Seraphine, le petrifique y cuando ya no haya nadie a la vista le despetrifique para poder hacer pues lo que hemos visto en el capítulo 1078 que hizo. Después de eso vemos a todos los habitantes de Egghead como se están subiendo a barcos para escaparse y la verdad que bueno, que es una buena idea. Aún así también vemos a Sentomaru, el cual está como un poco como mitad cansado, mitad suspirando. A mí me huele a que Sentomaru no se va a ir. Sentomaru se va a querer quedar para proteger a Vegapunk y demás. Y cuidado porque pueden caber posibilidades de que Sentomaru sea uno de los que la palme en este incidente con el fin de proteger a Vegapunk. De hecho, sería bastante duro y poético a la vez que fuera asesinado por su tío, ¿no? Por Kizaru, el cual está viniendo. Y para cerrar la situación de Egghead en este capítulo, pues bueno, pues no le bastaba a Oda con mostrarnos un Luffy preocupado, un Luchi pegando, yo que sé, no. Nos muestran las inmediaciones de Egghead, ¿vale? Nos muestran lo que hay por fuera de Egghead y vemos de repente que un barco se está acercando. Pero no es un barco que esperábamos, no es el barco de la Marina con Kizaru, no es el barco del gobierno mundial con Saturnino, no. No, nada de Sonakamas. Está acercándose nada más ni nada menos que uno de los barcos, por lo menos uno de los barcos del puñetero Yonkou Kurohige. Así es. Si no bastaba con que estuvieran un Yonkou como Luffy con toda su tripulación, el Cyper Pulcero como Rob Luchi y compañía, el propio Vegapunk, un genio del mundo que no debería de morir bajo ninguna situación, Kizaru con chorrocientos mil buques de guerra, Saturnino, un miembro del Gorosei, no bastaba con eso, a Oda no le bastaba con eso para crear el mayor incidente jamás conocido en la historia de One Piece, no, sino que además te quiere meter aquí, eh, a los piratas de Kurohige. Eso sí que es cierto y es que no sabemos si en ese barco va el propio Kurohige, esto es algo muy importante, la situación cambiaría un poco si va o no va el Yonkou. Al principio yo pensaba que no estaría, ¿vale? Porque sería un poco demasiado loco, ¿no? Además, después de estar con Trafalgarlow, con Boa Hancock, supuestamente se acerca, se acerca Garb también a Hachinosu. Yo en principio pienso o pensaba, es que estoy muy dudoso, de si estaba o no estaba ahí. Pero ¿qué pasa? Que más adelante veremos que cierto personaje explica que ha abandonado la isla de los piratas y que pensaban que iban a ir para Wano y demás, pero que no, que han abandonado la isla de los piratas. Entonces, mínimo, no está Hachinosu. Con lo que cabe la pequeña posibilidad de que sí que esté en ese barco. Aún así, yo no termino de creer que esté en el barco, ¿vale? Estoy un poco 50-50. Me apuesta, por apostar por una de las dos opciones, es que no está en el barco, porque eso ya sería tal vez acelerar demasiado los sucesos finales de la serie, ¿no? Y aún así, aunque no esté en el barco, eso no implica que no vaya a ser un puto caos lo que se va a montar ahí. Porque, por ejemplo, podrían estar algunos miembros de la tripulación de Kurohige que no vimos en el asalto a Trafalgarlow. Como, por ejemplo, Katarina de Bon o el mismísimo Aokiji. O si no, Nakamas. También se me ha ocurrido la opción ahora, editando, de que podrían estar personajes como Avalo Pizarro, el cual es un cíborg y podría tener cierta relación con Eje de alguna manera. O incluso el mismísimo Shiryu de la Lluvia, el cual podríamos verla en un mini enfrentamiento contra el S-Hawk, el Serafín de Mihawk, y que se lo bajara de un momento, dando a entender todavía las diferencias de poder entre Zoro y Shiryu de la Lluvia para tener un poquito de hype todavía por este personaje. Y es que Aokiji sería un puntazo enorme que viniera aquí, porque es un exalmirante que todavía huele un poco raro porque sabemos que es un tío bueno y extraña mucho que esté con Kurohige. Y a la vez sería muy top porque está acercándose Kizaru. Entonces podría haber un encontronazo entre piratas de Kurohige por parte de Aokiji y Kizaru por parte de la Marina. Y sería un enfrentamiento brutal. O tal vez no un enfrentamiento, pero sí un intercambio de diálogos, de información, alguna pequeña pista que podrían darnos de las razones de por qué Aokiji está ahí dentro. En fin, sea con Kurohige o sea sin Kurohige, los piratas de este se están acercando y esto va a alimentar mucho más aún toda la situación de Hed y ese gran incidente que nos anunció el narrador en el capítulo anterior. Es más, esto poco a poco va cobrando un poco aires de God Valley sin tenrubitos y con Vegapunk, pero quiero decir presencia de la Marina por parte muy importante como Kizaru y demás. El gobierno mundial, ¿vale? Representando un poco que también estaba en los tenrubitos en God Valley. Kurohige que sería el símil a Rox D. Shebek y Luffy que sería el símil a Goldie Roger. Es decir, obviamente no es exactamente igual ni misma situación, pero ciertos paralelismos se podrían dar. Por eso no estoy tan seguro de si está o no está Kurohige. Estoy en un 50-50. Me gustaría que vosotros en los comentarios, Nakamas, pusierais vuestra opinión sobre si creéis que en ese barco va el Yonkou o no. Pero, Nakamas, aquí la situación no se queda. Esto es muy loco y muy hypeante, pero es que de verdad os digo que es que esto es un 20% del capítulo, porque ahora viajamos a donde se va a desarrollar el resto de este. Y esto es en Elbath, ¿vale? Donde estaba ese tal Eustace Captain Keith dispuesto a atacar Elbath para quitarse del medio a Shanks con el fin de conseguir tal vez algún Ruth Poneglyph y sobre todo conseguir el puesto de Yonkou. Pero bueno, lo primero que tenemos es que hay ciertos aliados de la flota de Shanks, que no Nakamas, sino aliados de la flota, ¿vale? Como la flota Mugiwara, como los piratas aliados de Shirohige que fueron a Marineford, esa flota, pero en versión Shanks, los cuales están diciendo que Keith no va a tocar a Shanks. Y son buenos, son unos piratas un poco randoms, la verdad, como flotas. O sea, no son piratas medianamente que se hagan respetar mediante el diseño como eran los de Shirohige, sino que tenemos aquí al capitán de los piratas Paddle, que parece algo así como un mono, un señor que está entre los 80 años y la muerte, más o menos, que se le cae la dentadura, y una mujer que parece que no ha dado una hostia en su vida. Bueno, vemos que esos son los que están intentando quitar a Keith de por medio, ¿vale? Y vemos que Killer le avisa, de hecho, a Keith, que tengan cuidado porque son piratas de alto renombre. A lo que Keith dice que se la pela, que él quiere darse de hostias con Shanks y que si tiene que quitarse a todos estos del medio, que se los quita. Entonces Shanks, el cual todavía está en tierra, empieza a subir a su barquito y dice que ordene a todo el mundo que se vayan, que abran paso porque es Shanks quien quiere ir para ahí porque son una flota muy débil. Y esto es curioso, ¿no? O sea, como Shanks es consciente de que su flota es una mierda. Esto a mí me da a entender un poco, bueno, pues que al final es una flota como que acepta por aceptar, ¿no? En plan rollo, venga, ven, que te protejo, mi niño. Y mientras está yendo, vemos como toda la gente de Elbaf está adorando a Shanks, diciendo ¡Ay, qué pena que te vayas justo ahora que acabo de llegar y te he conocido, no sé qué! Y bueno, pues básicamente que Shanks es un puto ídolo en Elbaf. Shanks se consigue subir al barco donde están sus demás nakamas, ¿vale? Pues los clásicos, Yasopp, Luke y Ro, Ben Beckman y demás. Y Luke y Ro dice que se encarga a él, que el Okasira, que nuestro querido Shanks, que no se preocupe, que ya se encargan ellos, a lo que Shanks dice que no subestimen el poder de un joven. Y en este caso, Eustace Kid, con recompensa de 3.000 millones, un tío serio, que no hay que tomárselo de broma. Ya te digo yo que no se lo toma de broma, ¿no? Y mientras está subiendo, pide información sobre Kurohige. Pregunta, oye, ¿qué es de Kurohige? A lo que los nakamas de Shanks explican que la única información que tienen es lo que he mencionado antes, es decir, que había abandonado la isla Hachinosu y que no saben dónde se dirige. Y Shanks dice, qué pena porque yo creía que iban a pasar por Wano. Y esto explica, esto explica, no es ninguna tontería, esto explica nakamas, por qué Shanks estaba por las inmediaciones de Wano. No era simple y puro marketing porque se estaban dirigiendo a Elbaf y para promocionar la película, mostrar un poquito del Heki y el Rey de Shanks. Obviamente, esas cosas también están implícitas dentro de esto, pero no era solamente una herramienta de marketing y ya está, sino que estaban vigilando que Kurohige no entrara en Wano. O sea, el puto Shanks, como dije en mi teoría del año pasado y sigo manteniéndome, Shanks es la puta balanza absoluta del mundo. Shanks es quien lo maneja todo sin decirlo. Eso, por un lado, no saben dónde se dirige y por otro lado pide información sobre Kid, ¿vale? O sea, y le dan como una especie de sumario donde ve que es del South Blue, que es un tío un poco problemático y tal. O sea, el puto Shanks, ahí donde lo veis un borracho de turno y un jajas de puta madre, el cabrón se tiene estudiado el percal. Entonces aquí Kid, pues bueno, pues Kid, siendo Kid, ¿vale? Es decir, un loco de la vida que se la pela todo, dice, me da igual, os voy a quitar a todos del medio. Y empieza a crear, pues, el Dumbneck Punk, creo que se llamaba, eso es, Dumbneck Punk, tengo aquí la chuleta, que viene a ser, literalmente, el ataque con el que ganó a Big Mom, ¿vale? Y vemos cómo lo prepara con el fin de cargarse toda la flota que está protegiendo a Shanks. Empieza a cargarse el arma y Shanks, en un alarde de haki de observación muy top, muy top, hay que decirlo, con una cara de Shanks, a ver, o sea, si alguien pone una cara épica y me pone cachondísimo, ese es o Zoro o Shanks. Y esta vez Shanks lo pone porque se da cuenta, mediante haki de observación, de lo que Kid quiere hacer. Y de hecho vemos una pequeña imagen en la que se ve qué es lo que pasaría si dispara el cañón. Shanks, como era de esperar, puede ver al futuro. Y de hecho, esto ya lo afirmó Shanks en la película de FilmRed, cuando Katakuri está avisando de toda la situación que va a pasar y Shanks, que está al lado, se ríe y le dice Tranquilo, no te creas que eres el único capaz de ver el futuro. Aquí es cuando Shanks ya se preocupa, de verdad, y dice El daño causado sería demasiado. Y Ben Beckman, el tío, sonriente y tranquilísimo, dice Has visto un mal futuro, ¿cierto? Pero es que, en realidad, aunque lo haya visto, se la pela a Ben Beckman. O sea, el tío está tranquilísimo sabiendo que Shanks va a hacer algo y ya está. Y bueno, normal que esté tranquilo. Coge Shanks, pega un salto de su barco que está a tomar por culo hacia el barco de Keith. Keith se percata de que viene cierto proyectil llamado Shanks cargando un haki del rey que pesa más que los cojones metálicos de Keith. Y hace el ataque llamado Kamusari, que no sé si alguno os suena. Muchos diréis, pues Kamusari, un ataque guapo de Shanks y ya está, ¿no? Este ataque en Akamas es el que hizo Roger a Oden cuando Oden fue de primeras loquísimo a por Roger. Es decir, Shanks está haciendo un ataque que realmente es originario de su capitán, de nuestro queridísimo Goldie Roger. Es un detalle muy bonito. Vemos, de hecho, que mientras está preparando el ataque, antes de que impacte, todo el entorno de los piratas de Keith está cayendo desmayado. O sea, el haki del rey de Shanks es semejantemente potente que no solamente va a atacar a Keith, sino que se folla a todos los del alrededor. Y vemos que hay un impacto con una imagen que es brutal, que os traigo aquí el coloreado que podéis verlo, que es que es una locura. Aquí estamos viendo el poder de Shanks, ¿vale? Estamos viendo a Shanks después de 1079 capítulos en acción. Mete un viaje que se carga todo el arma de Keith y revienta por todos los lados el puto barco a todos los nakamas de alrededor. Incluso Killer, que intenta medio proteger a Keith, cae también derrotado. O sea, Keith y Killer caen reventados, derrotados, al suelo de un solo golpe. Recordando un poquito ese Raime Hake que hizo Kaido a Luffy, que lo dejó tiguesísimo de un golpe. Pues lo mismo. Y vemos... Es que esto es viñeta tras viñeta. Es puro arte, pura epicidad cargada de Hake del rey por todos los lados. Donde vemos que si a Shanks, super, ultra, mega, hiper serio, rollo cero promas. Shanks caminando tranquilamente hacia donde Keith, el cual está ya inconsciente en el suelo. Se lo ha bajado de un golpe. Y todo el mundo acojonado diciendo que ya basta, por favor. Y vemos uno de los nakamas de Keith diciendo que por favor que tenga piedad, que se rinden, que a cambio le dan los Road Poneglyphs, no sé qué. Y vemos que acepta, ¿vale? Shanks pues se queda a los Road Poneglyphs. Ninguna tontería. Shanks un poco más cerquita ya de Laugh Tale. Pero aquí hay una cosa que yo lo llamaría justicia divina. Hay una cosa que es arte. Y es que veis quién es el nakama que pide, por favor, que paren, que nos rendimos, que tengan piedad. Vale, pues bueno, ¿qué pasa? Y dijo, es normal, ¿no? O sea, Shanks acaba de bajar al puto Keith de un golpe. Normal que pidan piedad. Pero es que la cosa es que Sanji, en Wano, hace chorro cientos mil años, cuando pidió ayuda a Nico Robin, es este mismo personaje el que dijo que qué patético que estén pidiendo ayuda y que tengan piedad. O sea, el mismo personaje, ¿vale? No sé hasta qué nivel es un Goda o es casualidad. Yo creo que es algo muy concreto que puede ser que estuviera pensado, ¿vale? Bien, ahora en este momento vemos que le piden a Shanks que se pire del barco porque se vienen cositas. Shanks se pira, dando a entender mediante esta viñeta que se pira a toda hostia. O sea, es que vemos que Shanks tiene un Haki del Rey increíble. Tiene carisma para gustar a todo el mundo. Tiene una velocidad increíble capaz de pirarse. Tiene un Haki de observación capaz de ver al futuro. Estamos viendo que Shanks es un puto monstruo pocas veces visto en One Piece. Y es que se pira y de repente vemos a dos siluetas gigantes llamadas Dory y Brogy preparando el mismo ataque que hicieron para agujerear literalmente a un rey marino para que los Mugiwaras en Little Garden consiguieran escapar, ¿vale? Recordáis ese ataque, ¿no? Pues bueno, pues pensad eso cambiando un monstruo marino por el barco de Kid. Y aquí hay otra referencia brutal. Aquí hay otra referencia que me encanta, ¿vale? Es que pura referencia al capítulo 1. Y es que vemos que Dory y Brogy se preparan para atacar, ¿vale? Ahora dentro de lo que dicen. Y se cargan el barco de Kid por la mitad, pero no en plan un cortecito limpio por la mitad que lo parten dos. O sea, es que se come un 60% del barco destruido de manera absoluta. De tal manera que tanto los que están dentro del barco como su entorno casi es destruido. Y todo el barco cae hundido, partido en 40.000 pedazos, con toda la tripulación de Kid cayendo al agua. Y con el narrador diciendo que en este mismo día, en Nelbaf, el capitán Eustace Kid y todos sus nakamas fueron aniquilados. En este momento acaba el capítulo. O sea, con una situación de que realmente no sabemos si han muerto o no. Quiero decir, ya sabéis, Oda, ¿no? Oda, factor muerte, peligrosa situación porque es posible que no muera. Pero es que si estos no han muerto, ya nadie muere en One Piece. O sea, Shanks se ha bajado a Kid y de rebote a Killer y a toda la tripulación de un solo golpe con Haki del Rey. Se lo follan todos reventados. Luego vienen Dory y Brogy, se follan 27 veces más fuerte el barco entero de la tripulación de Kid. Y encima caen al agua. O sea, es que es casi imposible. Es que la lógica invita a que han muerto. Es imposible que no hayan muerto. Además, el narrador dice que han sido derrotados, aniquilados. Bueno, derrotados ha quedado claro desde hace medio capítulo. Ahora, para mí, esto tiene que ser ya el fin de los Piratas Kid. No puede haber más. Entonces, bueno, con esto se cierra el capítulo, pero hay cositas que comentar. La que me ha hecho mucha ilusión comentar es una referencia que ya sabemos que a Oda le encanta hacer referencias. Y es que vemos que Dory y Brogy, cuando están preparando el ataque, dicen que tienen que tener en cuenta que cuando apuntan a un territorio, cuando apuntan a gente, a un hogar, ¿vale? Con un arma. Tienen que tener en cuenta que ese arma puede volver hacia ellos, ¿vale? Y dices, ah, claro, tiene sentido, ¿no? Dory y Brogy le han devuelto la hostia. Pero es que esto es lo que pasa en el capítulo 1, Nakamas. Cuando el bandido este random del flashback de Shanks y Luffy y todo apunta en la cabeza a Shanks, Shanks dice que sea consciente de que cuando apunta con un arma está poniendo en peligro su propia vida y luego es acto seguido cuando Luke y Ro le revienta la cabeza. Pues bueno, esta es la misma frase. Con la diferencia de que cuando apuntas con una pistola o cuando apuntas a un hogar, esperas la vuelta. O sea, es una referencia súper bonita, la verdad. A mí las referencias con Shanks me gustan mucho porque es un personaje que le tengo mucho cariño. Y bueno, y después de 1079 capítulos, Nakamas, tenemos una muestra de poder de Shanks que desde luego no ha decepcionado. Igual hay gente que piensa que ha sido demasiado exagerado, ¿no? Joder, Kid, que se ha bajado junto a luego a Big Mom, ha conseguido mejorar mucho en Wano y de repente llega el Shanks y le ha derrotado un golpe. Un poco sobrado, ¿no? A mí es que me parece la medida correcta de sobrarse. Quiero decir, es un personaje que lleva desde el capítulo 1, alimentando cierta leyenda, ¿no? De que es un tío súper fuerte, súper respetuoso. Llega a Marineford y quiere parar la guerra. Se para. Llega a donde el Gorosei y quiere hablar con ellos. Se habla. Son todo situaciones donde por algo se respeta a Shanks. Hasta el propio Kizaru se acojona con Ben Beckman, que ya no con Shanks, sino con Ben Beckman en Marineford, que se pone así y dice, vale, no hago nada, no hago nada. O sea, quiero decir, y además algo muy sobrado también es que en este caso hemos visto el potencial de Shanks y de lo que podría ser un poco su flota con Dorrie Brog y tal, pero realmente Nakamas en ningún momento han actuado los Nakamas de Shanks. O sea, esta situación realmente podría haber sido mucho más sobrada aún si Luke y Ro, si Ben Beckman, si Yasopp y compañía se hubieran puesto manos a la obra. Pero es que con Shanks, con un golpe, ha sido suficiente. Y esto me gusta porque están poniendo unos niveles de poderes sobrados para Shanks que son lo que hace falta en la serie. Por un motivo muy sencillo y es que ahora, tras haber pasado Wano, Kaido y Luffy en Yard 5, ya parecía que no iban a tener rival. O sea, que Kizaru se estuviera acercando a Egghead obviamente es un sinónimo de problemas. Pero todo el mundo podemos plantearnos que Luffy podría ser capaz de ganar a un almirante. O sea, hace tres años un almirante era temido por nosotros. Ahora un almirante es como, bueno, puede ganarle Luffy. Entonces hace falta algo más encima aún. Hace falta algo que deje incluso a Kaido corto. Y ese personaje tenía que ser Shanks. Kurohige posiblemente también lo sea. Pero Shanks tenía que ser uno de esos personajes. Y ha cumplido con esto. Con lo que yo, pues bueno, ¿qué voy a decir? Un capítulo que me ha dejado súper satisfecho. Un capítulo que me ha alucinado. Que le di en directo un 9,5. Porque un 10 para mí solamente va a haber dos o tres capítulos que sean un 10. Y será cuando Luffy se ría con el One Piece. Cuando encuentre el One Piece. Cuando sea el rey de los piratas. Esos capítulos serán un 10. Hasta entonces hay que respetar. Es un brutal capitulazo. Pero no es un 10. Para mí es un 9,5. Muy top. En el que ya os digo, por fin hemos visto a Shanks. Qué cositas. Y además Nakamas, Kurohige o por lo menos su tripulación. Se acercan a Egghead. O sea, ahora mismo el mundo es una locura. Así que nada Nakamas. Espero que hayáis disfrutado del capítulo. Que estoy segurísimo de que sí. Como de la review de este capítulo 1079. Me encantaría antes de que os vayáis pediros. Si no lo habéis hecho al principio, espero haberos convencido hasta ahora. Y que os suscribáis al canal para ayudarme a seguir creciendo Nakamas. Porque esto tiene que seguir para adelante. Ahora mismo One Piece está en un momento casi sin precedentes. Con todo el mundo, con todo el nuevo mundo. Ya revolucionadísimo. Los piratas de Shanks. De Shanks. De Kid. Aniquilados. Luffy a punto de estar en problemas con Saturnino. Kizaru. Tal vez Kurohige. O sea, bueno. Bueno, una locura. Se vienen cosas muy tops. Y me encantaría que estuvierais aquí conmigo Nakamas para disfrutarlo, ¿vale? Así que nada, hasta aquí llegaría el videíto. Regálame un like si os ha gustado el vídeo. Suscribíos si no lo estáis. Y nada más. Un saludo Nakamas. Y hasta mi próximo vídeo.